¿Qué pasa? 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 Estoy tratando de estar tranquila para poder explicarle. Usted entiende. Es mi primer día en este lugar. Y yo traté de portarme lo mejor posible. Traté de seguirles la corriente. Porque a los locos hay que seguirles la corriente. Y acá están todos de remate. Aunque algunas no. Y un poco se hacen. Traté de portarme lo mejor posible. Porque este lugar me da mucho miedo. Y juro que me da mucho miedo. Tuve mi primera entrevista con el psiquiatra. En cuanto entré. Y ahí estaba yo. Con las piernitas juntas. Y las manitos. Sobre las rodillas. Tratando de no moverme demasiado. Porque viste que acá te analizan todos los gestos. Yo creo que ese día empezó mi verdadera crisis. Y vinieron cinco enfermeras. Me tumbaron. Y me empezaron. Y me empezaron a pellizcar. Y mientras una me sostenía. Me decían que acá hay que portarse bien. Y ahí empecé a entender. El nivel de perversión que se maneja acá adentro. Después me ataron a la cama. Yo creo que ahí empezó mi verdadera crisis. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a goler por los aires. Mientras me tocaban las locas. Me olían. Me tocaban. Hasta una se me subió encima. Me empezó a cachetear. Diciéndome que la había abandonado. Empecé a gritar. Medio ida por la pichicata, pero... Empecé a gritar. Y ahí se alborotaron algunas más. Y también gritaban conmigo. Por un momento sentí que el mundo gritaba conmigo. Entonces volvieron a aparecer. Volvieron a aparecer las cinco enfermeras. Me levantaron. Me levantaron. Entre medio de... Una lluvia de insultos. Y rodillazos. Me llevaron... Me llevaron al baño. Y ahí probé la ducha de agualada. Y acá estoy. Congelada y dolorida. Tratando de tener una primera sesión de terapia. ¿Qué tremendo? Qué tremendo. Qué tremendo. ¡Qué tremendo!